Sí, en realidad el viernes sorpresivamente nos llega una comunicación escrita de que se cerraba la rendición de cuentas, el jueves en realidad, a la tarde, de que el viernes terminaba, algo que nos pareció totalmente incorrecto por la modalidad y por el tiempo. Se cerraban los cajones, digamos, para revisar. Sí, tampoco se abrieron los cajones, la modalidad que implementaron el año pasado, pero sobre todo este año, es que nosotros pedimos, de acuerdo a dos resúmenes, tres que hay, uno lo del INDEL, otro lo del DUAL y uno, por supuesto, del Estado de Administración Central, del Ejecutivo. Los movimientos, que no es la visión, que a mí me gusta, que es el papel, ellos lo que hacen con eso es escanearlo, mandarnos por e-mail lo que nosotros pedimos. Se imaginan que las cuentas públicas de un año son enormes la cantidad de ítems, de movimientos, a su vez, el programa RAFAN, y como lo están utilizando, se divide por programas y por secretarías. Y bueno, en realidad es un cruce de acciones, es un cruce de números, y verlo así tampoco es lo que corresponde a mi criterio. Entonces, hoy nos citaron para la reunión de comisión, la cual nos llevó adelante porque el oficialismo no dio el quórum pertinente, ellos obviamente van a aprobar sin modificaciones el dictamen de rendición, aprobando la rendición de cuentas, y nosotros no. ¿Se anticipa entonces que desde la oposición van a votar en contra? Por supuesto, porque aparte quiero darte dos variables para que el televidente la tenga en clara, la municipalidad proyecta, que siempre se lo marco, yo en todos los años, hace un presupuesto de 600 millones, el año 2013 para el 2014, 600 millones de pesos, y termina en 1.600 millones de pesos el presupuesto. Claro, a su vez incorporación económica de partidas que vienen de muchísimos programas y todas del Estado Nacional o de créditos o en prestos tomados o del Estado Provincial. Estos números que a su vez terminaron con 29 millones el IDUAR y con 20 millones el INDEL, cuando se presupuestó en 12 el IDUAR y se amplió más del presupuesto que había, o sea que termina casi en 30 millones de pesos, y el INDEL que se había presupuestado en 20 millones, bueno, la ampliación fue menor, casi de un millón. Pero con esto qué quiero decir, que la municipalidad maneja presupuestos similes a los que tiene San Isidro, a los que tiene Matinas Argentinas, a los que tienen otros distritos donde no tienen ninguna problemática ni en la salud ni en la obra pública como la que tiene Moreno. Ahora, a Moreno qué vemos, que no se mejora la infraestructura urbana, que no se mejora la higiene urbana, que no se mejora la seguridad, que no se mejora la salud, y por qué tanta plata y enfocada a su vez a un incremento de más del casi 200% que se le dio del presupuesto a todo lo inherente a la parte social. ¿Cómo vemos que en Moreno, si se dio tanta plata al sector vulnerable de la sociedad, para qué mejoras como vemos hoy que también se incrementen los programas y que veamos que Moreno no ha decrecido en su cantidad de pobreza estructural y económica funcional? El oficialismo, como tiene cantidad de concejales propios, llamaba a una sesión extraordinaria para el día miércoles. ¿Esta semana? Claro, pasado mañana. Ahora, en virtud de que no tuvieron el quórum para determinar, hoy no sé si van a tener el quórum para firmar el pedido de sesión. Lo que sí hay que tener en cuenta, que hay muchas partidas de dinero que quedaron para estos meses, a efectos como pasa siempre, como es un año electoral, a último momento, limpiarle la cara a Moreno o hacer algunas obras o dar plata o especies de dinero para poder revertir algo que para mí ya está puesto, que es la no continuidad de este gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!